...exitoso, saldo positivo, cruce ilegal, guerrilla, por la espalda, en el camino del afecto, 11 años tenían. Fronteras, estados, cruzaron, buscando jugar en el territorio liberado, en la osadía de vivir a los bordes, y cuando el Estado se despierta, cual monstruosidad genocida, se despierta del letardo burocrático, afila sus espadas, afila sus punterías, y abre fuego por la espalda. Busca saldos positivos, resultados exitosos, exterminios racionales. María del Carmen, niña Mariana. Soy madre de dos niñas, y de todas las niñas que todos los estados secuestran, desaparecen, matan, desnutren y fusilan. Por su ser, por ser niñas, niñas mujeres, mujeres, por osadas y valientes, por su ética militante, por su cuerpo mercancía, por ser hija de los justos. Hoy, hoy, seamos madres de todas las niñas. Y a los uniformados que las ejecutaron, les decimos, pariremos y criaremos miles de niñeces en libertad. Les invitaremos a construir fuera de la sacra propiedad privada, de los intereses, fuera de la tierra que agoniza en manos de unos pocos. Lucharemos, como sus padres y madres, María y Lilian, para que la tierra brame justicia. Y buscaremos la sonrisa de ustedes en nuestros hijos. María del Carmen, presente. Presente. Lilian Mariana, presente. Todos nuestros hijos, presentes. ¡Basta, infanticidios! ¡Basta! ¡Basta, infanticidios! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vamos a llenar el rant y el careón! Y para alegría, alegría mi corazón A la pared de los caídos de reino